Conoce tu nueva línea de productos naturistas, ideales para negocios naturistas, de belleza, estéticas y espas. Champú con cola de caballo, aceite de coco, pantenol y queratina. Rico en silicio, ingrediente ideal para prevenir la caída. Para tenerlo fuerte, abundante y sedoso. Producto de uso diario para hombres y mujeres. Champú con aceite esencial de bergamota italiana con lemongrass y eucalipto. Ingredientes ideales para eliminar la grasa del cabello. También evitan que se esponje dejándolo suave, liso y brillante. Ideal también para limpiar y tonificar bigote y barba. En otras tiendas encuentras estos productos en más de 200 pesos. ¡Gracias!